Música Y echas tu pulvorete, racatacuchichin el sasacudé Quisiera tener la dicha que tiene el gallo, racatacuchichin el gallo sube Y echas tu pulvorete, racatacuchichin el sasacudé Si verás Panamá que no hay gabilán, que te te coma que no hay gabilán Que te te coma que no hay gabilán, que te te coma Si verás Panamá que no hay gabilán, que te te coma que no hay gabilán Que te te coma que no hay gabilán, que te te coma Música Quisiera tener la dicha que tiene el gallo, racatacuchichin el gallo sube Y echas tu pulvorete, racatacuchichin el sasacudé Quisiera tener la dicha que tiene el gallo, racatacuchichin el gallo sube Y echas tu pulvorete, racatacuchichin el sasacudé Música